Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, martes, lo invito a conocer la información que 10 noticias preparó para usted. El gobernador Manuel Velasco constató un avance del 96% en la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de la Comunidad Revolución Mexicana, municipio de Villacorzo. Caída de árboles, encharcamientos, vehículos varados, derribo de cableado y el colapso de una pared fueron algunas afectaciones provocadas por las fuertes lluvias de la tarde de ayer en Tuxtla Gutiérrez. Emiten autoridades de salud del Soconusco recomendaciones a la población ante la caída de cenizas en municipios fronterizos provocadas por el volcán Santiago de Guatemala. A partir de la aprobación de la pederastia como delito penal, en Chiapas, la sanción será de 15 a 25 años de prisión y de 1.000 a 3.000 días de multa. En Información Nacional, el hijo del Señor de los Cielos, Vicente Carrillo Leiva, busca que le apliquen las reformas del nuevo sistema de justicia penal que no consideran el lavado de dinero como delito grave. En Información Internacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia informaron que ha ordenado a los miembros de la guerrilla suspender las extorsiones que mantenían como parte de su financiamiento. Y en Cultura, el Museo de Sitio de Palenque expondrá en estas vacaciones de verano un tablero con nuevas investigaciones mayas. Hasta aquí con la información del corte informativo, síganos en nuestras redes sociales, estamos como Días Noticias en Facebook y Twitter, que tenga una excelente tarde.